Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, pues seguimos con las entrevistas y una entrevista muy curiosa y que creo que a más de uno le llamará la atención, que es acerca de Rojava, la cuestión kurda y demás. Y como bien leeréis en el título, ¿no? Desmontando Rojava con Sirian en André o el apoyo a Siria en castellano, ¿no? ¿Por qué he decidido hacer esta entrevista? Bueno, en su día entrevisté a Firas al-Charani, que también pertenece al apoyo a Siria, ¿no? Ya concentró un poco ya más en Valencia, pero muchos me preguntasteis porque Firas habló acerca de la cuestión kurda y demás. Y mucha gente me dijo, joder, oye, ¿puedes tratar más acerca de los kurdos y demás? Porque nos venden muchas cosas, pero la realidad parece ser otra, ¿no? Y pues qué mejor para eso que contactar con gente que sabe del tema, ¿no? Entonces, bueno, he contactado con Asir Herranz, que es economista, forma parte de OTANES o OTANNO, y de Sirian en André o en apoyo a Siria. Entonces, bueno, Asir, recibe la palabra, que te puedas presentar o explicar un poco qué es Sirian en André a los camaradas que puedan estar viendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Oyer. Básicamente, Sirian en André, pues como tú bien has escrito, es una plataforma de apoyo a Siria y que está radicada en los siete territorios vascos. Y, bueno, la idea es que desde 2011, sabiendo lo que estaba sufriendo la República Árabe Siria, pues hiciera un mínimo de solidaridad a nivel de Europa, viendo las deficiencias que estaba habiendo, sobre todo por los sectores pretendidamente internacionalistas. Y entonces, pues a raíz de 2015-2016, bastante tarde la verdad, pero empezamos a juntarnos viendo que no era normal que no hubiera un conato de resistencia y de entender realmente lo que estaba pasando, más aún cuando veíamos lo que había pasado en octubre de 2011 en Libia y los ataques contra Siria que habían empezado mediante los falsos ataques químicos y demás denuncias que se demostraron que no fueron ciertas. Con lo cual empezamos a juntarnos a raíz de la gira de una persona que tú bien conoces, de José Antonio Ejido, con su libro Siria es el centro del mundo, que estuvo por Luz Calería. Y, bueno, al final parecía que éramos cuatro locos, pero nos dimos cuenta de que éramos más. Y entonces decidimos empezar a hacer charlas, presentaciones de libros y al final fue creciendo. Nos invitaron también al Parlamento Europeo. Estuvimos en su día en 2017 para tratar el tema de solidaridad con Siria. Y hasta el día de hoy, es verdad que ahora está bastante eclipsada la situación por lo que está ocurriendo en Ucrania, pero no hay que olvidar que Siria sigue siendo noticia en medio mundo, más aún cuando la entidad sionista de Israel ha bombardeado Damasca hace dos días también y está siendo una constante. Y el tema que precisamente vas a tocar hoy es un tema, bueno, particularmente sensible y que creemos que teníamos que tocarlo. Por eso cuando nos lo presentaste no dudamos ni un segundo en trabajarlo bien y poder explicarlo, como hacemos en nuestras charlas. Yo también quiero decir a la gente que, bueno, que también se pase por el blog de entrevistas que tengo, porque hice una entrevista a Sirian en ALDE, en el que, bueno, ya podéis leer detenidamente este tema. Y bueno, la guerra de Siria, la misma Siria y demás, también tratamos Rusia, también tratamos Irán. Entonces, bueno, le recomiendo a la gente que le eche un vistacito a la entrevista porque es muy interesante. Y bueno, vamos a empezar, si quieres, con la entrevista ya, con las preguntas a tope para que la gente sepa realmente qué se esconde, ¿no? Detrás de la cuestión kurda, rojava, demás, demás, que como bien has dicho es un tema muy sensible y que seguro que habrá muchos haters que comentarán, que de hecho estoy segurísimo, pero bueno, no se puede contentar a todos, ¿no? Entonces, bueno, primeramente, como bien habrá visto la gente en mis entrevistas y, bueno, también en el canal, en los distintos vídeos que subo, siempre intento tratar la historia para entender lo que pasa hoy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco a dar un repaso histórico, ¿no?, acerca de la cuestión kurda. Entonces, bueno, a ver, ¿quiénes son los kurdos? ¿Vale? Y históricamente, ¿y dónde son? ¿Cuál es su territorio histórico? Bien, primero hay que entender que muchas veces se habla de que el Kurdistán, los kurdos, suponen la mayor nación sin estado del mundo. Y esto es algo que hay que explicarlo bien y el por qué, porque tiene su base histórica, lógicamente. Al final, cuando hablamos de nación, sí, se puede considerar que es una nación. Ahora, en cuanto a continuidad territorial o en cuanto a uniformidad lingüística, no funciona como podemos entenderlo a nivel de occidente. Al final, hay que entender que ellos tienen un idioma que es hindu-iranio, como puede ser el percha, el percha, perdón, o el baluchi, y tiene relación con la manera en que hablaban los antiguos medos. Están presentes en Asia Occidental, lo que nosotros llamamos Oriente y Medio, pero, bueno, tienen un kuchu, ¿no?, una connotación bastante grocéntrica, llamarlo Oriente y Medio, y ellos lo consideran Asia Occidental, en Anatolia, en Mesopotamia, en Levante, ¿no?, en el caudazo también, y también mucha diáspora inmigración. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de ellos está en Turquía. Se calcula que alrededor de 18-19 millones. 11 millones están en Irán, 8 así en Irak, 2 en Siria, que es lo que luego nos va a tener que, bueno, ocupar la gran parte del tiempo. Se considera que tres cuartas partes de los kurdos que hoy en día están en Siria son descendientes de kurdos que han llegado de Turquía. Y alrededor de 1,3, 1,4 viven en Alemania, es decir, casi viven la misma cantidad de kurdos en Alemania que de kurdos en Siria. En cuanto al idioma, pues, bueno, está el kurmanji, por un lado, que es el que más se habla. Se habla sobre todo en Turquía, en el norte de Irak y en Siria. El surani, este es más en la zona oriental de Irak. Y en el norte de Irán, el Sasa, que también se llama Sasa Gorani, pero es el Sasa, que está en Turquía. Y el Gorani mismo, que está, pues, un poco en Irán, aunque tiene un montón de dialectos. Y también está el palewani, que es el sur de Irán. El sur de Irán, al final, hay que entenderlo que sí que es la zona donde más ha habido problemas con las diferentes tribus kurdas. Y, en cambio, pues, en el norte de Irán pasa lo contrario muchas veces, que son más jomeinistas que jomeini. Pero, bueno, hablando del tema ahora de Siria, hay que entender que lo que respecta a los propios dialectos y los siriams kurdos, no hay un kurdo unificado, no hay un kurdo batúa, digamos, como tendríamos con el euskera. Y la comprensión entre ellos muchas veces es difícil. Varias variantes usan, por ejemplo, el ergativo y otras no tienen ni siquiera el ergativo. Y, bueno, es bastante complicado que de unas zonas a otras se entiendan. Claro, lógicamente eso ha tenido bastante repercusión, dada lo que ha ocurrido, sobre todo, durante los últimos 100 años. Y, bueno, has mencionado, ¿no?, por lo que he entendido, los kurdos se extienden, entonces, por Irán, Turquía, Irak y Siria, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es la reivindicación histórica que hacen, no?, porque, claro, si están fragmentados, ¿hay que realmente la reivindicación que quieren hacer en ese territorio en el que supuestamente se extienden? Claro, la cuestión es que, como en todos los pueblos, pues aquí somos un buen ejemplo de ello, las reivindicaciones son múltiples. Entonces, a Europa la versión que ha llegado hasta hace 40 años ha sido la del PKK, pero ha habido muchas más, además de esta. Es cierto que con la que más se ha podido simpatizar y, además, estando legalizado, porque hoy en día el PKK es un partido legal a nivel de Europa, y no hay más que ver las redes que tiene en Alemania, es la versión que más he escuchado. Y esta nació a raíz de lo que luego vamos a ir comentando, de cómo, pues, la lucha armada por parte de este grupo se llevó a cabo a partir del año 84, en agosto del 84, y las luchas que estaban insertas en zonas principalmente del Dovanadolu, de Turquía, venían siendo, bueno, desde una perspectiva marxista-leinista y luchando por la independencia de esa zona kurda. La cuestión es que a lo largo de los años ha habido bastantes variantes en lo que respecta a estos kurdos de Turquía, por no hablar de los kurdos de Irak, que, bueno, han estado sobre todo comandados por el clan Marzani, ahora trataremos sobre ello, y lo que ha pasado también en Irán. Pero, evidentemente, la gran ausente aquí es Siria, ya que en Siria, bueno, su presencia ha sido importante, sobre todo en varios como Ronaldin, en Siria, en Damasco, o en Sigmasud, en Alepo, pero hay reivindicaciones, pues, bueno, más que ser parte de la sociedad multiconversional siria, poco más. Entonces, tenemos que centrar primero el prisma dentro de Turquía, para entender lo que ha ocurrido durante las últimas décadas. Y en el caso, por ejemplo, de que ellos quisieran constituir, ¿no?, una especie de Estado, ¿ese Estado qué territorio abarcarían los Estados en los que se encuentran actualmente? Claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la única zona que ha tratado de construir un Estado per se ha sido el Kurdistán iraquí, casualmente. Habló recientemente, lógico, a partir del siglo XXI. Es más, el 15 de septiembre del 17, creo que fue, se celebró el referéndum en el KRG, en el Kurdistan Regional Government, que preside el clan Marzani. Y, es más, solo fue aceptado por Israel y Estados Unidos, aquí el referéndum. Y ese ha sido el único caso en el que se haya tratado de construir un Estado. Luego, es verdad que hay una continuidad territorial, lo que es a nivel de Turquía, pero las reivindicaciones estatales, por parte de quien ha sido el ideólogo más importante del nacionalismo kurdo progresista, que es Abdullah Oyalan, Apo, pues han quedado a un lado. Con lo cual, en caso de hablar de Estado, no podemos hablar de ello ni en Irán, ni en Turquía, de momento, y sí en Irak. Y en el caso de Siria, de manera forzada, viendo que ahora mismo están controlando la orilla este del río Úfrates, que equivale a un tercio de lo que sería Líbano, y hablamos de una zona importantísima dentro de Asia Occidental. Y para esto es importante comprender un poco la cuestión histórica, que imagino que ahora trataremos sobre ella. Sí. Bueno, te iba a preguntar ahora por las relaciones acerca de los kurdos con otros, con los vecinos, ¿no? Pero bueno, si quieres entramos directo con la cuestión histórica que acabas de mencionar y luego tratamos las relaciones. No sé qué te parece. Perfecto. Además, está estrictamente unido para ver, sobre todo, lo que ha ocurrido a raíz de la caída del Imperio Otomano. Esto es clave. Al final, los gobernantes otomanos, hay que tener en cuenta que llevaron a cabo el genocidio armenio en 1915-17, en aquella época, aunque luego ha tenido continuidad, y al genocidio asirio, conocido como Saifo. Los asirios hay que tener que son un pueblo que, bueno, tiene varias variantes, como son los caldeos, los hijos pónticos, los siriacos. Y es clave entender que para llevar a cabo estos genocidios, aunque es verdad que las élites eran otomanas y quien daba las órdenes, la caballería, en la gran mayoría de casos, era kurda. Por eso, por ejemplo, el genocidio asirio se conoce como Saifo, que es el nombre de la espada con la que se atacaba a las personas de mayoría cristiana, ya que entendían que Turquía tenía que ser únicamente una nación musulmana, en este caso musulmana suní. Y entonces estos gobernantes otomanos prometieron propiedades y tierras mayormente armenias a élites kurdas. No es casualidad que hoy lugares como Kars, la propia Yerevan, Yerevan la capital de Armenia, Ani o el volcán de la Arad, pues hayan sido parte de Armenia y de Kurdistan. Esto, al final, no hay más que ver, por ejemplo, en la República de la Arad, que se constituyó del 27 al 31 y que muchas personas lo consideran como el primer estado kurdo, bueno, pues tenía como nombre a una zona que es particularmente Armenia, y además la misma de la que tenían en aquel estante era la del KRG, la que usa hoy el puristán iraquí, perdón, o la propia Diyarbakir. Diyarbakir es considerada la capital kurda en Turquía y la mitad de las personas que viven ahí prácticamente son armenias. Entonces, claro, hay que entender esta unión. Esto se da a partir de que las élites kurdas tratan de coger esas zonas armenias, pero tenemos que colocarnos ya con un prisma más grande. Ese prisma más grande nos lleva a comprender lo que ocurrió tras la caída del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial. Claro, ahí se da el armisticio de Mudros. Hay que entender que este armisticio fue aún más humillante que el de Versalles para Alemania, pues todo lo que supuso para Turquía. Al final, muchas veces se dice que lo mejor para evitar otra guerra es no humillar a tu enemigo. Y en ese caso, pues, el imperialismo anglosajón no entendió el mensaje. Claro, este armisticio se dio simultáneamente a lo que fue el pacto Seix-Picot-Sasanov. Al principio era también a Sasanov porque estaba la Rusia cearista inmersa en este pacto para repartirse Asia Occidental. Pero, bueno, como ya bien sabemos, pues Lenin al llegar a la cancillería de Moscú, pues consiguió saber de este documento y fue Lenin quien hizo público el pacto Seix-Picot. Si no, igual hoy en día ni siquiera lo sabríamos. Entonces Rusia automáticamente se retira y se queda como pacto Seix-Picot. Esto lleva a 1920 a que se firme el Tratado de Sebres en París. Claro, esto fue particularmente visto como algo ridículo por parte de Turquía, ya que internacionalizaba el estrecho del Bósforo y el Lardanelos, que está al lado de Istambul, y es una zona básica para el comercio internacional. Los presupuestos turcos estaban controlados completamente por el imperialismo anglosajón francés y, como no, pues se limitaba al ejército, incluso no solo la marina naval, sino también la civil, en un aspecto que ya trascendía a lo que son las tropas turcas. Entonces ahí se fijan ambos protectorados, tanto el kurdo como el armenio. Una cosa es un protectorado y otra cosa es un Estado independiente. Muchas veces se dicen, no, es que en el Tratado de Sebres a los kurdos yo tenía entendido que se les dio un Estado. No, era un protectorado, no era un Estado independiente. ¿Qué ocurre? Que a partir de 1920 empieza la guerra por la independencia en Turquía, que es comandada por Ataturk, que ahora hablamos de él. Claro, Turquía estaba partida, estaba en manos de británicos, de franceses, de griegos, de la propia Italia de Mussolini. Entonces, en aquel entonces, bueno, pues Ataturk, que ya era famoso tras la batalla de Gallipoli, en las que, bueno, en estos momentos consiguieron resistir los turcos al embate británico, bueno, pues él entra en una conflagración con Mehmed VI, que era en aquel entonces, pues, el sultán. Y este tiene que huir de Constantinopla, es decir, de Estambul, y entonces se convierte de Ankara, la nueva capital, ya que Ataturk le consigue derrotar. Entonces, esto lleva, tres años más tarde, a que se firme el Tratado de Lausana en Suiza, que, de alguna manera, sustituye a Lessepres. Entonces, en ese momento, a las élites kurdas les cambia completamente el guión, ya que, de haber pactado con la Turquía otomana, que ellos tendrían un protectorado, Ataturk les dice lo contrario. Claro, esto se suma a la persecución de caldeos, de griegos pónticos o de nestorianos, que había en ese momento por parte de Ataturk, y se vio que los kurdos, en ese caso, pues, jugaron más los bazas. Ya que el imperio otomano cayó. ¿Qué pasa en ese momento? Que, al de unos años, se da la rebelión de Sheikh Saeed. Sheikh Saeed era un saif, un mandatario muy importante kurdo, y dos años más tarde, en el 25, acusa a Mustafa Kemal Ataturk de hereje. No es algo que sea casual. El tema del hecho de ser musulmán suní se lleva mucho dentro de las poblaciones kurdas, no hay más que ver que, por ejemplo, la primera organización salafista que entró en Irak, o la más importante fue Anse al-Islam, que era kurda, o que el primer grupo takfirí que ha dado Kobane en 2014 era también kurdo. Entonces, bueno, al llamarle hereje y demás a Ataturk, le decía que no cumplía la sharía, que estaba oponiendo al Corán, que se oponía al profeta y, sobre todo, que no respetaba al califa, al califa turco, al califa otomano, que era Abdelmesid II. En ese momento, claro, el propio califa no estaba viviendo en Turquía, tuvo que huir a Francia, vivía en Niza, tras pasar por Suiza antes. Y, claro, en ese momento se vio que esta élite kurda tenía una lealtad inmensa hacia todo lo que fue, bueno, la estructura otomana. No les salió nada bien, ya que, bueno, pues, tras este levantamiento fueron masacrados y tuvieron que huir a dónde. Ahí es donde entra el tema que vamos a conversar hoy. Tuvieron que huir a Siria, en ese mismo, en 1925. Claro, todos los estudios demográficos que vemos de 1925, hay que entender que en ese momento Siria era colonia francesa, hablan de una cifra, un 2%, de kurdos, ¿no? Claro, se da un éxodo enorme, casi 300.000 personas. A poblaciones como Hasaka, a Kamisli, que Kamisli es de origen seriaco, o a Ein-al-Arab. Ein-al-Arab es lo que hoy en día se ha crucificado llamándole Kobane. Pero, bueno, es una ciudad que la crearon Armenios al final del siglo XIX. Kobane simplemente quiere decir compañía. Además, en alemán, ya que es donde estaba la parada, que iba a unir al tren del segundo Reich del Kaiser con Bagdad. Iba a unir Barlén con Bagdad. Y, bueno, por eso se le llama Kobane, quiere decir compañía. Es una palabra que ni siquiera es curva. Claro, es curioso, además, por ejemplo, el propio Iván Batuta. Iván Batuta es considerado el mayor explorador de la historia premoderna. Y muchas veces se le minusvalora, ya que hizo cinco veces más kilómetros que el propio Marco Polo. Se considera, pues, unos 75.000 y Marco Polo hizo 15.000. Y él habla de kurdos, por supuesto, en Anatolia, en Mesopotamia, en Persia, lo que sería hoy en día Irán. Mesopotamia entendía como Irak. Pero no había ningún kurdista en Siria. Históricamente se considera que la única influencia, digamos, kurda en Siria es Salabino, Salah al-Din al-Ayubi, que fue sultán de Egipto y de Siria, pero claro, hace 11 siglos. Y además tiene una escultura enorme en Damasco y hoy en día es héroe nacional sirio. Bueno, entonces, el nacimiento del nacionalismo kurdo, entendido como el que vemos hoy, surge precisamente en Bakú, en la Comperiencia Internacional de los Pueblos de Oriente, que se celebra en 1920-21 y que es la Comperiencia Comuna ligada por la Internacional Comunista, por la tercera internacional. Entonces, es a partir de ahí donde podemos empezar a ligar lo que viene ocurriendo hoy. Y bueno, entonces hay que entender que esas personas que viven en el sur de Turquía huyen a Siria y eso ha traído muchísimos problemas hasta hoy. No por parte de Damasco, por querer centralizar el país, sino por las propias poblaciones que viven ahí y que no olvidan cómo, pocos años antes, la misma caballería kurda que ejecutó a sus padres y madres, o hermanos, venía luego pidiendo refugio. Entonces, eso tiene problemas enormes que están durando hasta hoy. Y se ve con las propias SDF hoy en día y la convivencia que tienen con los asirios, armenios, caldeos, etc. Claro, después de esta conferencia que he aumentado en Bakú, hay que entender que, bueno, pues los kurdos tuvieron sus más y surmenos con la URSS. ¿Por qué? Al final existía un gran riesgo de que Hitler atacara a la Unión Soviética de Stalin por el sur. Es decir, mediante Turquía. Hay que entender que son frontera, ¿no? Es más, ahora, por ejemplo, estamos viendo el tema de Ucrania constantemente, hablando de que se puede destruir Moscú a menos de cuatro minutos y se dispara un misil desde Ucrania. Por eso la importancia de la neutralidad de Kiev con respecto a la OTAN. Claro, cuando Khrushchev coloca los misiles soviéticos en Cuba, es en respuesta a que tiene la OTAN colocados esos misiles apuntando a Rusia en Inchirlik. Inchirlik es la base más importante de la OTAN prácticamente en el mundo, de las que más, y está en Turquía. Turquía y Rusia están muy cerca. Claro, ¿qué quiere decir con esto? En ese contexto de que Hitler podía atacar la URSS, Gran Bretaña ocupa por el sur a Irán y hace lo mismo la URSS. Fue una ocupación, tenemos que aceptarlo, pero bueno, tiene su contexto, claro. La URSS se compromete a abandonar Irán en el 45 y en el 46. No sin antes, pues aprovechar para crear una república autónoma en Azerbaiyán y la república kurda de Mahabat. ¿Qué ocurre? Que, bueno, en esto, pues tanto los estadounidenses como los soviéticos estaban de acuerdo en que había que dejar esa zona, pero las tropas del Shah tuvieron una brutalidad enorme. Y la propia Shabak también, Shabak era la policía política del Shah. Y, bueno, el embajador iraní, perdón, el embajador subiótico en Irán lo explicaba muy bien y también el propio hijo de Roosevelt que estaba ahí haciendo negocios, que era terrible, ¿no? Como estaba actuando el ejército iraní contra esas poblaciones. También el embajador estadounidense dijo que el ejército subiótico fue ejemplar en la manera que tuvo de marcharse y, en cambio, pues los iraníes no hicieron lo mismo, ¿no? Bueno, entonces en ese momento huyen de la república de Mahabat los kurdos y se trasladan a Moscú. A Moscú. Esta república había sido apoyada por el padre Barzani, de Mahsud Barzani. Es un clan. Hoy en día aquí manda es prácticamente el hijo, que en su día estuvo reunido con varios altos mandos del DAES y se filtró aquella reunión y demás. Pero bueno, los Barzanis eran yasidíes hace 180 años, pero se convirtió en el sufismo. Sufismo, una escuela del Islam sunni. Y entonces la URSS crea lo que es el KDP. El KDP, el Kurdistan Democratic Party, que se le llama hoy el Partido Democrático de Kurdistan. Les da trabajo, les ofrece escuelas en kurdo. Y al igual que Mossadegh, del 51 al 53, después vino la revolución del general Qasem, en el 58, en Irak. Entonces los Barzanis acuden a Irak, donde también había estado previamente, a Mesopotamia. Pero en ese momento vuelven de la mano del imperialismo estadounidense, como se fue viviendo a largo de los años. Y eso trajo guerras internas importantes dentro de Kurdistan-Iraquí, con la propia UPK, la Unión del Pueblo de Kurdistan de Yalabani, que estuvieron prácticamente a tiros en guerra interna del 94 al 97. Y claro, se da algo que ya habéis tocado más de una vez en Red Planeta, que es la guerra del 80 al 88 entre Saddam Hussein y el Irán revolucionario, que un año antes había conseguido expulsar al Shah y también apropiarse, lógicamente, de todas las armas que tenía el ejército en ese momento. Claro, se da una situación muy paradójica, que es que el apoyo que tienen los kurdos es invertido. Es decir, las direcciones del PDK y de la UPK se trasladan a Irán y las delegaciones que tienen el PDK-I, el Partido Democrático de Kurdistan-Iraní, y Comala, que Comala es casualmente es marxista-neinista hasta el día de hoy, aunque tenga luego su base en Sir West, hoy en día, en Irak, y tiene oficinas que ha abierto hace cuatro años en Washington. Pero bueno, eso es otro tema. Un día podemos hablar de Irán, porque va para largo. Y el propio Mech, que es muy conocido hoy en día por ser un gran financiador del Partido Interestista Vox, estos se trasladan a Irak. Es decir, Saddam les da apoyo. Claro, esto trae problemas que llegan hasta el día de hoy, porque unos se acusan mutuamente a otros de cipayos y están colaborando con el enemigo. Claro, en ese momento, en Turquía, simultáneamente, se crea el PKK, en el 78. El PKK, como tal, no tiene una posición con respecto a la guerra entre hermanos, que se da tras el momento en que se ha desengañado por parte de Estados Unidos para atacar al Irán revolucionario. Pero se da el tercer golpe militar en Turquía, en el año 80, el general Efren. Ya había uno en el 70, otro en el 61 y se da el tercero. Efren dura del 80 al 89 dentro de Turquía como dictador, aunque es verdad que en el 84 ya asume el sistema presidencialista. Y en el 84 es cuando llega la lucha armada del PKK. Claro, tras estar varios años luchando contra el gobierno turco y el ejército turco, estas personas del PKK, que son muchísimas, huyen a Siria y Damasco se convierte prácticamente en su cuartel general. Entonces, tenemos ya, hemos comentado, dos migraciones kurdas muy importantes. La primera, al ser traicionados por Kemal Ataturk y la segunda, al comenzar la lucha armada por parte del PKK. Bien, hay que comprender que en ese momento, bueno, pues para poder hacer la mili en servicio militar en Siria, si eras kurdo, eso te lo convalidaban si eras miliante del PKK, simplemente con eso. O que, bueno, Javed Al-Assad y Yod Yalan tenían una gran relación y que duró hasta prácticamente el día de hoy, como dice el propio Ali Gajali o Mehmet Unad, como le llaman, que fue, bueno, pues un luchador que ha estado, además, ahora, bueno, en la propia guerra de Siria combatiendo contra milicias salafistas. Y fue quien presentó a Javed Al-Assad, a Boyalan, y, bueno, además, los comunistas de Latakia, también de Iskanderum, Can Iskanderum, Hatay, Alexandria, hay que entender que en el año 38, Francia, cuando era potencia colonial en Siria, se lo regala a Turquía para que Turquía no vuelva a apoyar a Alemania, como dice la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, en esta coyuntura, llegaba en 1993 y Turquía Tozal, que era el presidente turco, pues muere. Muere precisamente cuando estaba promoviendo conversaciones con el PKK. He dicho muere, pero tenía que haber romantizado. Fue asesinado. Hoy en día sabemos que fue envenenado. Claro, eso lo sabemos desde 2014, más o menos. Y, claro, justo coincide en ese momento con el viraje que da el PKK abandonando el marxismo-leninismo. Y, bueno, pues llegamos poco a poco hasta el día de hoy. Al final, en el 98, en octubre del 98, Turquía da un ultimátum a Siria, diciéndole que junto a Jordania e Israel van a declarar la guerra total a Siria por dar apoyo al PKK. No hay que olvidar que Israel sigue en guerra hoy en día con Siria desde el año 48 y 67. No tienen firmada la paz, ni mucho menos, antes acabo de comentar, como Israel sigue bombardeando a placer Damasco, más aún desde que Damasco no tiene las armas químicas, porque sí, en esta guerra Damasco tuvo armas químicas, pero, claro, las armas químicas entendidas como las armas nucleares de los pobres, de los países pobres. Claro, hay que entender, claro, una vez que hemos dicho esto, que, pues, Abol Yalan tomó la decisión de abandonar Siria en octubre del 98 porque sabía que si no iba a correr muchísima sangre. Si Turquía, que es el segundo ejército de la OTAN por delante del británico, también ha sacado una guerra total, cuidado, mucho cuidado. Entonces, muchas veces suele decir, la propaganda OTANista, ¿no?, comenta que Javet Al-Assad expulsó a Oyalan de Siria. Eso es falso. Oyalan quiso marcharse viendo lo que estaba ocurriendo. Y, de hecho, se iba a marchar a la Sudáfrica de Mandela. ¿Qué ocurrió? Que cinco meses más tarde, cuando estaba ya marchando a Sudáfrica, su vuelo fue, bueno, parado en Nairobi, en Kenia, por culpa de espías del Mossad, del Mid turco o también del Clan Barzani. Y, cómo no, de la CIA. De la CIA, la misma CIA que hoy en día está creando lo que muchos llaman el nuevo Estado turco al este del río Eufrates. Esto había que marcarlo dentro del Acuerdo de Adana. El Acuerdo de Adana se creó en el 98, cuando Siria está tratando de recuperar a Alejandreta. Y, entonces, pues, las relaciones con el PKK, es verdad, que se enfrían. En el 2003, bueno, pues, llega Erdogan, ya lo conocemos. Se levanta el estado de emergencia en Turquía, en la zona kurda. Aunque para ellos no son kurdos, es verdad. Les llaman simplemente turcos de las montañas. Y, bueno, se empiezan a abrir, pues, diferentes espacios kurdos. Todo pinta bien, hasta que emerge el TAC. TAC, los Salcones por la Libertad de Kurdistán, que, bueno, rompen la tregua y bastantes atentados al respecto con esto. Y, entonces, hay que comprender que en su momento llega, en marzo, alrededor de 2005, la presentación del confedialismo democrático. Cuando Apo está encarcelado ya en la cárcel de Inrali, él está en una isla solo y es una cárcel de máxima seguridad solo para él. Y, bueno, ahora que es un drama lo que ha tenido que vivir este hombre, sin ninguna duda, y el respeto que hay que tenerle a Ollara es enorme. Una cuestión, no quita la otra y hay que meter los matices después. Apo se basa mayormente en personas occidentales, en Murray-Botkin o en Emmanuel Wallerstein, para llevar a cabo esta teoría del confedialismo democrático, ¿no? Es una especie de socialismo de Estado libertario, donde el Estado tiene poco peso, ya que se entiende el Estado como algo equivalente a coerción, a represión. Se le dan, bueno, varios caricias de anticapitalismo, incluso feminismo, ecologismos, diciendo que tiene que ser socialista sí o sí. Algo que, bueno, pues hoy en día se está viendo que ni mucho menos está llevando a cabo cuando se dedican a destruir barcos y chalupas, es decir, barcazas que, bueno, pues tratan de pasar petróleo del este ocupado de Siria al oeste. Son trabajadores simplemente y lo destrozan. Están llenando el lúfrate de su medida de contaminación, cabos por tres. Y, bueno, en cuanto a política económica, pues decían que no aspiraba a beneficios, que se buscaba simplemente una redistribución justa de la riqueza, con los recursos, satisfaciéndolos plenamente a la gente. Pues es, tú que además eres de Gipúzcoa, similar a lo que decía el sacerdote Arizmendi Arreta, el principal ideólogo de rigor antes que ir al paso a MCC, a la corporación Mondragón. Pues sí, son ideas loables, por supuesto, pero es verdad que el maximonismo queda bastante atrás. Bueno, con eso ya por lo menos creo que algo ha tocado. Sí, justo me habías preguntado. Sí, sí, sí. Vale. No, yo creo que sí. O sea, el repaso histórico yo creo que era necesario. Encima, bastante interesante porque has tocado muchísimos palos porque creo que te iba a preguntar varias cosas, pero justamente las has respondido a la medida que ibas avanzando. Entonces, perfecto. Lo que sí, hay una cosa que me da poderosamente la atención que le has dicho, ¿no? O sea, siempre se vende como que las relaciones sirio-curdas han sido malas porque Siria ha querido centralizarlos, ¿no? Prácticamente quitarlos de en medio, ¿no? Cuando es falso, ¿no? Incluso tú mismo has dicho, ¿no? Lo de Ocalán, que no es que lo expulsaran, sino que él mismo sabía que si no se iba, efectivamente iba a correr la sangre, ¿no? Eso mismo, me ha ganado ni un déjà-vu porque eso lo dijo Firas, también lo dejó una y otra vez, claro, de que no, no. Se fue él porque sabía... Eso también demuestra un poco la honradez de Ocalán en ese sentido, ¿no? Claro, porque es que si no, vale, yo me quedo aquí, ya está, sí, que acosta el pueblo sirio, ¿no? Entonces, claro, el hombre, bueno, actuó consecuentemente y evitó realmente una estética masacre en ese sentido. Entonces, sí me gustaría que hicieras una comparación un poco así por encima de las relaciones sirio-curdas con los kurdos con los otros estados. Bien, como tú me dices, al final apoyo para evitar un derramamiento de sangre del pueblo sirio, el pueblo sirio en el que hay cantidad enorme de kurdos. Como he dicho sobre todo en Damasco, en varios de Alepo y Damasco. Y hay que dejar claro hoy en día también que la gran mayoría de las personas kurdas hoy en día en Siria combaten del lado del gobierno, del lado del ejército. Eso es un matiz importante. Claro, comparado con otros estados. Bien, tú si entras, por ejemplo, yo, por ejemplo, miré hace unos años en Wikipedia y creo que sigue igual. Sobre la lengua kurda, cualquier explicación te dice que la lengua kurda está prohibida en Siria. Eso es algo completamente falso. Una cuestión es que sea no oficial y tiene sus motivos, los cuales yo comprendo totalmente. Y otra cuestión es que esté prohibida. Aquí muchas veces, en Euskal Herria, se ha tratado de equiparar. No, mira, Basal Asad es igual que Franco, porque miras como estos que están tratando de tapar el resto de idiomas, como han hecho con el euskera, con el catalán. No tiene nada que ver. Es que es una situación completamente distinta y que tenemos que quitarnos las gafas que tenemos para a la hora de analizar una sociedad en la que no han tenido una revolución francesa, liberalismo, ninguna ilustración. No tiene absolutamente nada que ver. Para ellos, el mundo empezó en el 622. Eso tenemos que tener claro con el nacimiento del profeta. Entonces, cuando vamos ya a lo que es al nevante, a Viral-Sham, que se considera toda esa zona. Claro, el kurdo es verdad que no era oficial en Siria. Sí, claro. Pero igual que no era oficial, tampoco el arameo, tampoco era el asirio, tampoco era el armenio, etc. Igual que pasa con los trusos hoy en día. ¿Por qué? Y esto sobre todo es muy importante entenderlo a la hora de hablar del noreste de Siria, de lo que hoy en día se considera Rojava. Que Rojava es un término que ni mucho menos es desde una perspectiva histórica. O sea, Rojava simplemente quiere decir occidente. Igual que Rojelat, como se le llama al kurdistan iraní, quiere decir oriente. Igual que Bashur y Bakur, quiere decir Irak y Turquía, es decir, norte y sur. Entonces, Rojava, es decir, occidente, convivía, como hemos comentado antes, varias etnias. Las que ya de por sí estaban allí, de eso siempre solemos utilizar, de hecho, en nuestras charlas, un mapa de la época de la colonia francesa. Hay que recordar que el 20 al 46, como hemos comentado antes, Siria fue colonia francesa. Y se ve que la gambería de kurdos está en Alepo y demás, en el norte apenas hay. Una vez que empiezan a llegar a partir del año 25, con la revolución de Sheikh Zayed, con la rebelión, perdón, la convivencia es inevitable entre estas etnias. Entonces, no es una cuestión de que Damasco haya querido tapar a esas lenguas. Es que Damasco sabía que si le daba cualquier derecho extra, entendido como privilegio, en los ojos de otras etnias, al kurdo, de la misma iba a tener un levantamiento allí y una situación ingobernable. La mejor prueba es lo que estamos viendo durante los últimos cuatro años en la ANES. ANES, entendido como la administración autónoma del norte y el este de Siria, la rollaba ampliada, digamos. Como si nosotros, pues que somos vascos, decimos que Euskal Herria, pues llega hasta Burdeos y Salamanca y ya está, y nos quedamos tan hinchos. Bueno, entonces, la cuestión es que hay que entender que el kurdo, evidentemente, no era oficial, pero como no era oficial, el resto. Esto tiene un cambio, tiene un cambio a partir del año 2012. Muchas dicen, no, pero es que Basal Asa tenía indocumentados a muchísimas personas kurdas. Bueno, vamos a ver. Es verdad que hubo un censo en el 62. En el 62 todavía no estaba en Ijafez. Bien. Hubo un censo y en él muchas personas kurdas no se presentaron, por varios motivos. Uno, por miedo a ser ya identificados y deportados. Y dos, porque Turquía podía saber quiénes eran, entonces sabían que iban a por ellos, mayormente. Claro, muchas veces se le achaca eso al Baas. Con el Baas podemos tener mil diferencias, pero eso no tiene nada que ver con el Baas. Bien, hablo del Baas, por ejemplo, y quiero dejar claro que no hace falta ser asadista para apoyar a Bashar al-Assad. Como lo hemos visto en muchísimos lugares a lo largo del mundo con otros líderes. Entonces, algo importantísimo, entendiendo como la realidad es cambiante y la dialéctica entre estados, debemos comprenderla. Claro, esas personas que estaban indocumentadas eran kurdos que habían venido a Turquía, que no eran gente siria. Algunos podrían decir, ya, bueno, pero es que ellos al final no tienen la culpa porque el acuerdo 6 picot se les impuso. Y claro, ellos no decidían dónde estaban las fronteras. Bueno, sí y no. Para eso estaba la línea belga. La línea belga delimitaba muy bien lo que eran las zonas turcas y las zonas árabes. Es que era lo que separó en el XIX a lo que entendemos hoy como siria, que es la mini-siria, siria entendida. Claro, siria sería, como bien te ha explicado Firaz alguna vez, la unión de la Palestina ocupada, lo que hoy en día conocemos como la Antía Sionista de Israel, del Líbano, de lo que en el 38 se regala Turquía, del norte de Irak, del sur de Turquía, bueno, incluso Jordania. En ese momento, claro, esas personas son turcas y no tienen la identificación. Esto en 2012 cambia. Cambia con los artículos 4 y 9, sobre todo, de la Constitución, que garantizan que esas, bueno, alrededor de 300.000 personas turcas en Siria van a recibir la nacionalidad siria. Sí, lógicamente, viendo que había un contexto de guerra, no de guerra civil. La guerra siria no ha sido una guerra civil, es importante remarcarlo. Para una guerra civil se está ocurriendo, necesitas dos ejércitos, necesitas dos capitales, por eso la existencia constante en coger Alepo para equiparar lo que pasó con Benghazi y Trípoli en Libia. Necesitas capacidad de suministrar recursos, servicios, continuidad territorial. Eso no ha ocurrido jamás en Siria. Y cualquier persona que haya estudiado lo que es una guerra civil sabe explicar por qué no es. En eso, por ejemplo, nosotros tenemos como referente a Pablo Sapag, que es precisamente la persona que más sabe, a nuestro juicio, a nivel de la Unión Europea, sobre la cuestión siria y tiene un libro buenísimo que es Siria en perspectiva. Él es sirio. Sapag es un apellido sirio-sirio-libanés. Y, bueno, pues él es hijo de la diáspora siria, que tuvo que huir a Chile. Y por eso en Chile hay muchísimos sirios hoy en día, igual que en Venezuela. No es casual que, bueno, Bashar y Chávez se llevarán también por ese motivo. Tenían una relación estupenda. Y hoy en día Nicolás Mauro también. Bien. Entonces, al igual que se da a esa nacionalidad, perdón, a tantas personas, se acepta que se garantice el uso y la protección del kurdo, el armenio, el armeo, el siriaco, el circasiano. Bueno, idiomas distintos al árabe, ¿no? Que el árabe hoy en día es la lengua del Estado. Del Estado. Eso pasa en Estados Unidos también. Estados Unidos, la única lengua del Estado es el inglés. ¿Eso quiere decir que el castigano esté prohibido? No. Sería absurdo. Igual que otros tantos idiomas que hay ahí. Bueno, la lengua pura se ha podido usar en muchísimos ámbitos. Se ha podido estar, bueno, enseñándola, se ha podido estar en radios, en canales de televisión. Lo garantiza el propio Programa Nacional Sirio de 1919. Para entender Siria, al final, su carácter multietnico y multiconfesional y multilingüe, ¿no? Es más, hay emisiones de la radio y la televisión pública en los más distintos al árabe y también se habla en el sirio, bueno, en caso sirio, en kurdo, ¿no? Claro, la Wikipedia ya te ha dicho lo que dice, pero bueno, hay que ver que si vas a Alepo o Damasco tienes kurdo en establecimientos constantemente. Yo iré seguramente con otros compañeros de Siria, el de este verano a Siria, y ahí ya hemos visto, ya hemos hablado con varias personas que ahí tienen todos sus comercios, sus tiendas. Se ve que está escrito en kurdo y se usa con toda la normalidad del mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo más importante a la hora de entender cuáles han sido las relaciones. También se suele utilizar bastante el comodín del cinturón árabe, diciendo que esas zonas que estaban bastante despobladas se iban a llenar de árabes para combatir a la minoría kurda. Bueno, esa minoría, esa gente era turca, para empezar, y eso jamás se ha llevado a cabo el cinturón árabe que tanto le achacaban a Hafez al-Assad. Y Hafez al-Assad hoy en día es muy bien recordado por parte de la población kurda. Otra cuestión es cómo ven a Bashar. Bashar cuando llega en el 2000, hay que decir que hubo seis meses en los que no estuvo ni Hafez ni Bashar, tras el fallecimiento del primero. Es decir, no se puede hablar de una dinastía ni mucho menos. Entonces, ocurrió en 2004 un hecho bastante trágico en un partido entre el Kamishli y el de Irezor, donde los ultras de fútbol, bueno, pues se enfrentan. Y se enfrentan no porque, bueno, pues se hayan bebido demasiado alcohol, digamos, o lo que se suele ver a nivel occidente, sino porque, si recordamos, en 2003 había ocurrido la invasión de Irak. Bueno, entonces, los ultras del Kamishli no tuvieron mejor idea que ir con retratos de George Bush, donde la afición del de Irezor, la afición del de Irezor, respondió con gritos por Salam. Mal hecho, pero bueno, hay que entender cuál es la situación. Y en ese momento hubo, bueno, varias noticias diciendo que había muertos por parte del Kamishli, luego se vio que eran noticias falsas, que había tres muertos, no habían fallecido nadie, no habían muertos. Pero ya fue tarde en ese momento y corrió bastante sangre. En 2004, entonces, en ese momento, cuando se crean las IPG, IPG, barra IPJ, eso también se puede hablar luego, el hecho de separar mujeres y hombres de manera tribal, cosa que el ejército sirio no hace porque ese debate ya está superado. Y, bueno, se empieza por malestar milicia, las unidades de producción popular. Hoy en día a mucha gente les llama también unidades de producción, perdón, de protección, pero no popular, sino el petróleo sirio. Y, bueno, tiene apoyo por parte del gobierno sirio, el ejército sirio, que les arma y les entrena. Y eso ocurre hasta que llegamos a marzo de 2011, esto se ha cumplido ahora 11 años, donde llega la mal llamada Primavera Árabe y la guerra imperialista contra Siria. Entonces, ahí podemos meternos ya en otra cuestión. Sí, yo, bueno, antes de empezar con la actualidad, porque has hecho un repaso histórico y demás, yo lo que sí te quiero preguntar, lo siguiente, o sea, los kurdos están actualmente en el norte de Siria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué justamente se asentan ahí? Y es ilícito que hayan proclamado su comuna particular, como Rollaba o Rojaba, bueno, y ya con esto empalmamos ya el bloque de actualmente. Entonces, ¿por qué se asentan justamente ahí? ¿Hay alguna razón histórica? ¿Algún fundamento histórico, político? Y, bueno, ¿por qué Procaba Rojaba, no? Bien, como hemos comentado, es una pena no tener un mapa adelante, sería muy fácil para explicar a la gente, pero luego podemos explicarlo también de otra manera. Al final hay que entender que debajo de Turquía está Siria. Es decir, el norte de Siria y el sur de Turquía son uno, prácticamente. Cuando hablamos de Kobane, por ejemplo, de Inal Arab, una parte de Kobane, que es Surus, donde hubo un atentado en 2014, por cierto, muy duro contra estudiantes internacionalistas, que había gente comunista ahí, recuerdo varios, que fueron ahí asignados, 30 personas, 30 y pico. Eso era parte de Kobane, solo que se partió en dos. Entonces, hay que entender que, claro, no es casual que Rojaba hoy en día la entendamos como cantones que han sido, pues, Afrin, que es verdad que tenía mayoría kurda, y luego Hasaka, Tamishli. Esa zona es, como ya digo, el norte de Siria. Eso es lo que se ha considerado Rojaba, es decir, occidente con respecto a lo que es la nación kurda. Que repito, nación existir, existe. Otra cuestión es lo que quieran después pedir y, además, ¿dónde? Y en Siria, donde la población ha sido escasa históricamente. Bien. A medida que va empezando la guerra, el PID, que es, digamos, el partido hermano del PKK, el PKK ha entendido, bueno, luego lo vamos a hablar, que hoy en día, pues, tiene su base no en Turquía, la facilidad toda en Turquía, luego en Damasco, hoy en día la tiene en Candil. Los montes de Candil están en Irak. Muchas veces se dice, por ejemplo, que Turquía, hace poco salió, Turquía iba a apoyar a... Perdón, Irán iba a apoyar a Turquía para atacar al PKK en Irak, en los montes de Candil, y de la misma salió el Ministerio Exteriores iraní diciendo que ellos no iban a atacar al PKK y que esas informaciones eran falsas, porque el PKK e Irán se han llevado muy bien históricamente, aunque esto no le conviene ni a uno ni a otro, decirlo. No conviene, porque ambos salen perdiendo. Una cuestión es el PESHAC o el PDK y otra cuestión es el PKK, porque muchas veces se utilizan como si fueran ramas uniformes y no es así. Y con el PID se ha visto, se ha visto, ya que, bueno, el AKP en su día, el partido por la Unidad y el Desarrollo, Recep Tayyip Erdogan, se ha reunido con Saleh Muslin, que era el secretario general del PID. Hoy en día ya no es el mismo. Hace un año han hecho su último congreso, el octavo congreso del PID, y ahora mismo, pues, están Aisha Khalo y Emmer Muslin como secretarios generales. Ya no está Saleh Muslin, pero Saleh ha sido una persona importantísima. Además, él no vive en Siria, la vive en Bruselas hasta ahora. Y, bueno, el gobierno sirio, mientras tanto, se ha mantenido una buena relación con el PID y acuerda con las IPG. Hablar de IPJ, vamos a hablar, claro, es anecdótico, viendo quiénes están en las reuniones, tomando las decisiones y quiénes están ahí de frente, aunque la propaganda diga lo contrario. También el rol de la mujer, si quieres, lo podemos hablar, para ver cómo ha sido manipulado constantemente. Y, bueno, actuaban coordinados mayormente, ¿no?, el ejército sirio y las IPG, pese a no tener una continuidad territorial, como hemos dicho. Al fin y al cabo, las IPG fueron formadas por el ejército árabe sirio. Bien, ¿qué ocurre? Que dentro de este golpe de Estado que se da en el PID por Saleh Muslin, donde las personas más cercanas al gobierno sirio son purgadas o simplemente son enviadas al frente, tal y como, por ejemplo, hacía el Zar en su día con los trabajadores que eran más proclives a la revolución soviética, los mandaba al frente para que luego no podían actuar, porque es un paralelismo histórico que es... Bueno, a mucha gente igual le ayuda para comprenderlo. Bien, por ejemplo, en Assad. En Assad, en 2014, las IPG se aliaron con el ejército libre sirio. El ejército libre sirio, que es una creación turca. Tú cuando hablas con una persona que apoya al PID, que es totalmente ilícito, siempre o casi siempre trata de contar la historia a partir de 2015. De 2011 a 2015 hay un vacío para ellos. Resulta que no existe. Claro, porque no les conviene decir que se aliaron con el demonio en muchísimos lugares. Bien, ¿qué ocurre en septiembre de 2015? Y ya nos vamos acercando ya a lo que es hoy en día. En septiembre de 2015, el gobierno sirio y el parlamento, la oposición patriota siria y democrática, por mucho que no estuviera de acuerdo con Bashar al-Assad, solicita, encarecidamente, al ejército ruso la participación en Siria para tratar de parar a Daesh, que ya estaba prácticamente a las puertas de Damasco y tenía los enclaves más importantes de Siria tomados. Entonces, es vital importancia para comprender por qué el ejército sirio no estaba en el norte de Siria. ¿Por qué? Acordó con las IPG dejarles ese terreno a ellos cuando la relación era buena, visto que podía perder Alepo, podía perder Damasco, podía perder Homs, Hamma, Subaida, etcétera, que, bueno, a decir verdad, no tiene nada que ver con las zonas tribales del norte de Siria. En cuanto a importancia, esto es real política, al fin y al cabo. Bien, una vez que ocurre que Rusia entre a la guerra, Estados Unidos se da cuenta de que Daesh va a perder. Es evidente, dado el potencial aeromisilístico que tiene hoy en día el Kremlin. ¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos, visto que Daesh y Jabhat al-Nusra era cuestión de meses que cayeran? Pues formar las SDF, las Sirian Democratic Forces, las fuerzas democráticas sirias, autodenominadas. Bien, esta es la respuesta por parte de Estados Unidos a la entrada de Rusia. Eso siempre tenemos que tenerlo claro. La entrada de Rusia es en septiembre de 2015 y las SDF no es casual, que se creen en octubre de 2015, un mes después. Bien, ¿qué decir de las SDF? Su mayoría, si bien ha sido kurda, después han ido metiendo mayormente a personas árabes. Luego dirán que han metido armenios y asirios. Ha sido casos anecdóticos, más que nada para dar una imagen de integración de otras etnias. Además, cualquier persona que hables de otras etnias a retratarles sobre ello, pues dice lo contrario. Y bueno, las SDF se han hecho conocidas por estar más pendientes de defender el petróleo sirio que por defender, por ejemplo, Afrin. ¿Qué ocurre en Afrin? Afrin, en febrero de 2018, fue conquistada por el ejército turco. Una ocupación completamente ilegal, al igual que había hecho dos años antes, el ejército de Erdogan, tratando de implementar ese neo-otomanismo nostálgico completamente de la época imperial. Y bueno, ya había tomado lugares como Dakí, Pasás, Yarábulus, Albap, derrucidos completamente a escombros y turquificándolos. No hay más que ver que esa bandera, el trapo, como le llaman los sirios, que es la bandera con tres estrellas, que no es la bandera siria, sino la bandera que usaba la posición siria. Es la que significaba la partición francesa de cuatro estados y dos provincias de Siria. Es la que usaba la posición. Era precisamente la que traía a la mente a la época colonia francesa. No tenía que ver con la bandera de dos estrellas sirias, dos estrellas verdes frente a tres estrellas rojas. Y bueno, cuando se da esta ocupación de Afrin, las IPG juran y perjuran que van a defenderlo hasta la muerte. Bien. El ejército sirio, mediante el gobierno, permite algo que muy pocas veces se ha visto en la historia de la guerra, que es que un bando ayude al otro, sin ser parte del mismo, enviándole armas, enviándole soldados, enviándole alimento, medicinas, etc. Damasco estaba permitiendo que por los corredores gubernamentales entraran soldados de las NDF, de las Fuerzas de Defensa Nacional Siria, que son una a la que pertenece al ejército sirio. Y bueno, incluso apoyo militar y se estima que, relativamente, aunque es verdad que las IPG empezaban a defender a Afrin antes, es verdad que, sacando los cálculos, por día murieron más soldados de las NDF que de las IPG. Pero bueno, lo digo porque luego muchas personas se llenan a la boca hablando de ciertas cuestiones que no deben. Y claro, cada vez que salía, por ejemplo, que un tanque turco había sido derribado por las IPG, lo que se emitía es que esos ATGM, esos misiles anti-tanques guiados, eran los Tifón 7 de Constitución iraní y que se los había dado al PKK Hezbollah a través del gobierno sirio. Eso se omitía, porque no conviene, claro, porque rompe, al final, la temática dada con respecto a la Afrin. ¿Qué ocurrió? Que, al final, lamentablemente, el ejército turco consiguió entrar en Afrin, porque las IPG del este, no las del oeste, entregaron prácticamente esta zona a Erdogan. Las del oeste, ni mucho menos, estuvieron todos con su sangre. Y hoy en día, por ejemplo, las IPG del oeste con las del este no se llevan nada bien, visto lo que pasó en Afrin. Porque en Camisli, en Camisli tiene la capital, hoy en día la ANES, la Arroyo Ampliada, por decirlo de una manera, hablando mal y pronto, dieron la orden de que no cruzan el río Úfrates. Quienes estuvimos siguiendo aquello, vimos que 10 días antes, las IPG del este, las SDF, IPJ, etc., estaban diciendo que iban a cruzar el río Úfrates para ayudar a sus hermanos de Afrin. Estuvieron repitiendo la bomba y platillos, sacaron fotos de los todoterrenos, de los pick-ups, que iban a cruzar, que iban a cruzar. Y un día para otro, salió todo aquello de los medios, de Twitter, de Facebook, no se vio nada más. Claro, no supimos que cuando iban a cruzar el Úfrates, llegaron los Rangers estadounidenses, les dijeron que como crucéis esto, os va a apoyar prácticamente nadie en lo que respecta al apoyo estadounidense, al apoyo yanqui en el este del río Úfrates. Porque, claro, eso implicaba una conflagración con Turquía, los estados OTAN, los dos primeros ejércitos de la OTAN. Claro, hay que dejarse de idealismos a un lado, ¿no?, a la hora de entender esto. Y esto, claro, ha redundado en que hoy en día, pues, la mayor proporción de bases de ejércitos estadounidenses por kilómetro cuadrado, más que en ningún otro lugar del mundo, esté al este del río Úfrates, ¿no? Hay también una presidencia militar francesa, británica, italiana, sobre todo francesa. Los franceses, como he comentado antes, tienen mucha nostalgia de la época colonial en Siria. Y, sobre todo, ha sido Francia quien lleva a cabo, bueno, todo este bloqueo y estos asesinatos mediante sanciones, mediante coerción unilateral de la Unión Europea. Francia ha sido más beligerante que Estados Unidos contra Siria. Eso es algo muy importante de recalcar, ya sea en la época de Holanda, en la época de Macron, y con Sarkozy fue igual. Al final hay que entender que el propio ministro de Exteriores francés llegó a decir que Al-Qaeda sobre el terreno sirio está haciendo un buen trabajo, una buena tarea. Eso, bueno, no ha habido ninguna audiencia nacional, no había ningún juzgarzón para mandarle a la Haya o a donde fuera para decir que eso era apología del terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, esa distribución que vemos hoy en día del mapa actual de Siria es idéntico a la aparición francesa mediante San Jacatos o lo que fue posterior a los vilayatos turcos, ¿no? Cuando Turquía fue parte del Imperio Tomano y, bueno, Siria, perdón, cuando Siria fue parte de ello y terminó muy mal. Tanto Siria con Turquía, donde eran, bueno, colgados los patriotas en la plaza de los mártires de Damasco o donde después, pues, Francia bombardeó hasta el Parlamento sirio en el 46, ¿no? Entonces, esto hay que entender que viene muy por detrás y que si alguien tiene que dar lecciones precisamente en odiar a los turcos, pues, es gran parte del patriotismo sirio, ¿no? Claro, sí hay que entender que ha llevado a cabo políticas socializantes al estilo de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela y también, pues, reformas agrarias en los tiempos de Basal-Assad, exproporaciones de terratenientes, la no segregación por sexo, todo esto chocó con las zonas kurdas, que eran las más tribales de todo Siria. Y, ojo, todo lo que sea mejorar eso, pues, bienvenido. Y eso no tiene la culpa de lo que han hecho sus antepasados, igual que lo que ocurrió con el genocidio sirio-armenio. Eso sería injusto y absurdo. Ahora, que no traten de vender como una revolución los pasos que Siria ya dio hace 40 años. Y eso sobre todo nos lleva al tema de la mujer, ¿no? Hoy en día, pues, viendo cómo se ha usado la imagen de la mujer de manera propagandística, todas casualmente tenían de 20 a 30 años, eran todas muy guapas. Y, bueno, se ha usado de una manera, a un amigo mío le llama, de otra forma que no quiero decirla, porque es bastante mal sonante. Pero, bueno, no hay más que ver lo que ha hecho Chelsea o Hillary Clinton. Hillary y su hija, sacando una serie a favor de lo que ha sido, pues, el sitio de Kobani y demás. Cuando es algo que, básicamente, en guerra todos los muertos merecen respeto, por supuesto, al defender su tierra. Pero, vamos a ver, en el sitio de Direzor, durante cuatro años, el ejército sirio tuvo más muertos que todos los que han tenido las IPG o las SDF juntos desde el principio de la guerra. Solo en Direzor. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado a la hora de ensalzar lo que pasó en Kobani, que sí, fue una gran gesta, por supuesto, pero al mismo tiempo también las IPG estaban entregando en Ain Arab Kobani a soldados sirios, a Nusra, a Jabhat al-Nusra. Claro, ¿por qué están en el norte de Siria? Hemos comentado, claro, hay que ver que el propio Biden, que es presidente estadounidense, estadounidense, en 2007, cuando era vicepresidente Obama, él le aprobaba un plan que era idéntico al plan Ginnon. El plan Ginnon muchas veces se usa, pues, muchos sectores de la conspiranoía y demás. ¿Mira todo ese plan Ginnon? Bueno, sí y no. Es decir, Oded Ginnon, en el 82, cuando era asesor de Ariel Sharon, bueno, sacó diferentes mapas que él entendía que le convenían a la entidad sionista de Israel. Además, en 2007, pues, se aprobó y, además, recuerdo que fue curioso, porque cuando Lisa Rice se mantuvo en contra, no seamos emotivos, pero había bastante que hablar, y Biden y ella tuvieron ahí problemas. Y, bueno, en este plan se marcan las fronteras del nuevo Kurdistán. Claro, ese nuevo Kurdistán y esa nueva Armenia, esa nueva Siria, mucha más partida. Claro, luego se ve que ha tenido cierta relación con lo que pasó tras el ataque contra Saddam, tras la guerra de los 33 días en julio y agosto de 2006, en la que Hezbollah logró derrotar al ejército sionista, o al menos que no venciera. Es la única guerra que no ha vencido la antiosionista de Israel. Por eso a Hezbollah, por eso y por muchos más motivos, debemos darle un respeto. Y, como no, también a la guerra siria, que fue importantísimo para luego llevar a cabo este plan llenón o parte de ello. No hay más que ver, por ejemplo, el famoso filósofionista, el sionista Bernard Henry Levy, que, bueno, está en todos los saraos. Hace poco yo lo he visto, hace días en Ucrania. De repente, ¿qué hace este tío en Kiev? Bueno, pues él constantemente ha estado sacando propaganda a favor de Rojava, con documentales, en prime time, en las televisiones francesas, como lo que sería el equivalente a la 2 española, pues él ha estado sacándolo ahí. O Macron ha recibido en el isio a Salemus Lima, que ha comentado que ha sido durante mucho tiempo el secretario general del PID que ha estado viviendo en Bruselas. Y no en Bruselas precisamente porque le vaya mejor para el clima, porque tiene asma, no, sino porque es donde está lo que se cuece, ¿no? Y, bueno, luego también se puede hablar mucho sobre lo que dice Europol, el tema del PKK, que si el 80% del tráfico de drogas que si llega a Europa es por parte del PKK, eso lo dice Europol, yo creo que es muy exagerado, ni más que ver lo que pasa en Kosovo. Pero, bueno, es verdad y es innegable que el PKK muchas veces se ha financiado mediante la droga. Y eso con cualquier persona que hables allí, incluso con militantes del FPLP palestino, te lo dicen de la misma, los palestinos y los kurdos hoy en día, o por lo menos los palestinos progresistas y los kurdos, no se llevan nada bien. Nada bien. Eso es algo que muchas veces en Europa nos choca al hablar de ello, pero han pedido una cantidad de veces la resistencia palestina a condenar los ataques sobre Gaza y no. Y se ha negado constantemente el PID, la SIPG, recientemente también. Han pedido más de 100 militares en reserva y oficiales sionistas a apoyar a Rojava. Y, bueno, al final hay más que ver que, pues como alguien que ha sido invitado al Veterans Day estadounidense en el norte de Siria, de repente, al de tres días ve cómo se le pone el precio a las cabezas de los dirigentes del PKK. Claro, ¿cómo puede ser que yo, mis hermanos turcos, esté dando la espalda mientras yo estoy aquí a cuerpo de rey en el Día del Veterano con los estadounidenses? Es más, han llegado a pedir las sanciones solo para el oeste de Siria. Es decir, nosotros nos dejamos en paz solo para el oeste. Claro, y mientras además el Turkish Vact Friesean Army, pues lo que es el ejército más llamado el autor libre sirio, estaba matando a kurdos, no solo a árabes, a kurdos en el norte de Siria, estos se dedicaban a proteger el petróleo y Estados Unidos también, mientras Turquía está matando a cristianos, pues está mirando hacia otro lado, ¿no? Al final Estados Unidos siempre se autodenomina como el salvador de los cristianos en el mundo, de la cristianidad, etcétera. Y, bueno, también hay que recordar lo que pasó en 2018. En 2018 se iban a cabo elecciones municipales en Siria y pasó un guión, esto fue en mayo, pues tres meses antes lo que pasó en Afrin se repitió. Desde Camisli dieron orden a que no se presentara ningún partido ligado al PID en las elecciones. El gobierno sí les dijo, a ver, hemos descentralizado muchísimo el sistema, sitio donde ganéis, sitio donde vais a gobernar, tenéis muchísima capacidad además para implementar vuestra lengua, para llevar a cabo acciones a favor de vuestra cultura, pues no. Camisli lo evitó y le impidió. Bueno, entonces, claro, viendo que hoy en día se han dedicado a reventar puentes, a desmembrar el este del oeste, a abrir las esclusas de la presa de Tagba, que es el mayor recurso hídrico de todo Siria, para abrirlas, para fastidiar, bueno, los pilares y, bueno, mediante las esclusas, todo lo que eran las zonas de campo, arruinarlas o cerrarla para crear sequía, bueno, pues no es de extrañar que a muchas personas les llame sepaji. Sepaji en kurdo significa, para que no lo sepa, cipayo. Y, bueno, pues como te he dicho, bombardear a las mismas barcos que van del este al oeste, hay unas familias o amigos o trabajadores que tratan de mandar petróleo, porque, claro, ahora mismo, como he montado, está controlando las zonas más ricas no solo en trigo o en grano, sino en gas o en petróleo de todo Siria. Siria es verdad que no ha sido un país jamás exportador de hidrocarburos, pero tenía más que suficiente para ser autosuficiente e incluso, bueno, mandar algo fuera. Claro, hoy en día, en Siria, en invierno, han estado muriendo familias de frío o de explosiones porque el gas que les llevaba era de mala calidad. Ahora, bueno, se está solucionando y aquí Irán está mandando bastante gas. Y también, pues la situación en Líbano se está mejorando un poco a raíz de que Biden ha entrado en razón. Pero es lo que está ocurriendo y en verano, en cambio, muchísimas personas muriendo de sed o con malnutrición porque no está llegando ya sea el agua, ya sea el gas, ya sea el trigo. Pero, entonces, claro, cuando tú matas de hambre y de frío al oeste, pues hay que tener en cuenta que estás actuando de una manera servil, clientelista, una élite político-militar que hoy en día está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es una explotación de recursos de un país ocupado, como hace Israel con el Golán, que tiene ocupado el 67, o como hace, pues ahora hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la granésima traición del gobierno español a Sáhara, pues lo que hace Marruecos o en Sáhara, ¿no? Y, bueno, pues lo de dejar tirados a soldados del territorio arabe sirio, por ejemplo, cuando iban a hacer frente a Turquía en el norte, ha sido una constante. Hace dos años también, pues recuerdo, hace dos y hace cuatro. Hace dos, en 2020, se dedicaron a atacar en Hasaka. Hasaka es una zona donde tienen presencia tanto el gobierno sirio como el PIB. El gobierno sirio se tiene la zona central y luego, pues el resto, mayor territorio, tiene el PIB. Bueno, pues se dedicaron a acercar las zonas de las NDF y el ejército sirio en un checkpoint y, bueno, pues contraatacaron los soldados sirios, que es una zona un poco de llanura, y contrataron desde posiciones altas. Bueno, las SDF huyeron y no tuvieron mejor idea que hacer lo mismo que hicieron en febrero del 2018, que fue pedir cobertura aérea a la USAF, a la Air Force de Estados Unidos, y machacar, bueno, crear muchísimos muertos en las filas del ejército arabe sirio. Que fue exactamente lo que pasó en 2018. Esto dio mucho que hablar, mucho que hablar, y aquí muchos, bueno, nos indignamos bastante. Nosotros estábamos de charla en charla, me acuerdo, en aquel momento. Y en prensa pretendida progresista sacó que no, los kurdos se defienden tras una incursión del ejército sirio en su territorio. Y plural es de ese estilo. Cuando lo que está pasando es que desde el este del río Éufrates, Daesh, porque estaba ahí Daesh en zonas desérticas de Deir-e-Zor durante muchísimo tiempo, que el ejército estadounidense no quiso atacar hasta que el ejército sirio pudo avanzar. Durante seis años estuvo sin mover un dedo, Daesh estaba atacando el oeste de Siria, la zona gubernamental, todas las semanas. El ejército sirio llevaba ya muchísimos muertos. El ejército sirio le pidió, prácticamente le suplicó a las IPG y a Estados Unidos, oye, nuestros problemas quedarán para luego operar, vamos a ocuparnos del Daesh, que lleva seis años y no habéis movido un dedo por ellos. Y nosotros estamos muriendo y a vosotros no os atacan, no es casual. No es casual, porque luego también diremos cómo han estado reciclando ciertas milicias, que ahora hablo de eso. Pero bueno, en Cónico entonces lo que pasó es que el ejército sirio tuvo que ir a por Daesh, cruzó el río Eufrates, de la misma que lo cruzó, 300 muertos. Eran sirios, eran libaneses, eran palestinos, eran rusos. Claro, y las IPG son, bueno, pues culpables de todo esto. Y las conseguían hablarles por su nombre. Entonces, claro, ves que lo que comentaba, ¿no? ¿Qué clase de gente han tenido dentro? Han estado dando amnistías a militantes del Daesh. Hombres, mayormente gente de Raqqa, se estima que alrededor de 4.000, para además lanzarlos al frente contra el gobierno sirio. Y las mujeres, esto ha sido más recientemente, en el campo de Al-Hol, que forma parte de la vaquilla. Vaquilla le llaman a la gente que ya no forma parte del califato, pero que sigue sintiéndose parte del Daesh. Y que, bueno, pues siguen teniendo gente que ha sido parte del Daesh, como Ligwa Qais al-Korani, por ejemplo. O Yais al-Dubar. Yais al-Dubar, la mitad se fue a las SDF, la otra mitad se fue a Idlib con al-Nusra, ¿no? Y Ligwa Qais al-Korani ha sido gente que ha estado en el Daesh y no las han pulgado. Tienen sheikhs, tienen personas con mucho mando que juraban leaktad a Bagdadi. Que ya tienen un cargo en la administración de Rojava, del norte de Siria. Ahora, bueno, no debe, al final, tampoco sorprendernos bien lo que en Irán el Peshach tiene como aliados a filiales baluchis de Al-Qaeda que destrozan los gasoductos que luego dejan sin luz y sin agua a trabajadores iraníes, ¿no? Entonces, bueno, eso no quiere decir que haya que romantizar las políticas del gobierno de Damasco. El gobierno de Damasco sí es verdad que ha dado perdones a gente que está luchando, pero está luchando en el ejército libre sirio, o mal llamado ejército libre sirio. Ahora, Amnistías, a quien ha matado y ha secuestrado, no. Y a quien ha sido parte de Nusra o de Daesh, tampoco. Sí ocurrió en 2011. En 2011 se soltó a lo que la comunidad internacional o lo que autodenominada comunidad internacional y la oposición llamaba oposición siria. En ese caso sí. Pero, bueno, el gobierno sirio hizo autocríticas sobre aquellos, sobre aquellas demandas, y vio como al final, pues, fue todo mayormente una farsa. Y quien ha aprovechado el contexto de guerra para matar al panadero de la Casa de Aso Ajo porque le cae mal, pues no, no va a ser amnistgado ni mucho menos. Se lo explica, por ejemplo, bien Pablo Zapag, ¿no? Y las SDF, una de sus partavoces, dijo hace año y medio que no, que estaba liberando a la gente del Daesh porque cuesta mucho dinero mantener a los prisioneros. Y no se cortó ni media, y así lo dijo. Entonces, bueno, sí, perdón. No, 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 eso. Al final, pues, viendo cómo ha estado tratándose con otras etnias, ¿no? Pues cerrar escuelas asirias, armenias, bueno, hace no mucho, por ejemplo, hubo una entrevista en la capital del País Vasco, en Neguzki Ratia, le hicieron a un arzobispo siriaco, al DIN, y él comentaba, pues, como sigue siendo muy presente, ¿no? Lo que es el genocidio armenio y demás, y viendo cómo se están cerrando escuelas, obliga a estudiar kurdo a comunidades no kurdas. Pues, bueno, igual que actuar, como te he dicho, con el tema del agua, como hacía Turquía con las presas que Israel había financiado en el norte, ¿no? El territorio de Leofret se controla Turquía, o que, pues, por ejemplo, cuando empezó el coronavirus, las primeras personas que sufrían de ello en el norte de Siria, en el noreste, no se trataban ahí, tuvieron que mandarlas a Damasco, a curarlas. O que cuando estas personas tenían, bueno, las IPG tenían ocupada ilegalmente en la base de Takba, toda la presa, y los ingenieros que iban a repararlo eran ingenieros del gobierno sirio. Que en Tal Rifat o en Raqqa, quien ha llevado el tendido eléctrico en la luz, ha sido el ejército sirio y el gobierno sirio. Quien está pagando las pensiones y el sueldo de los funcionarios al noroeste de Siria, al este de Leofret, es el gobierno sirio. Por ejemplo, esto se ve estos días, ¿no? Cuando se ve que en el Donbass, Poroshenko y Zelensky dejaron de ayudar a estas personas con lo que habían cotizado dentro de la Ucrania pre-Maidan. Esto en Siria jamás ha ocurrido. Es más, en noviembre de 2021, hace nada, sacaron varios documentos diciendo que iban a despedir en el este de Siria a funcionarios que quisieran hacer una reconciliación con Damasco y han estado sitiando varios sitios gubernamentales, aumentando los 10 points. En cambio, cuando ha sido el ejército de Sirio quien ha entrado en Pueblos, no ha habido protestas contra eso. Y bueno, ahí se ve que al final la insurgencia en Pueblos ha aumentado bastante contra las IPG y se está viendo en Raqqa o en el director. Y entonces, una cosa que no podemos despedir anteriormente sin que te haga la siguiente pregunta, que es, a fin y a cabo, porque seguramente conocerás que por parte de la izquierda y por todo el espectro de la izquierda, tienes a más gente más, como se suele decir, izquierda postmoderna o niu-left, incluso comunistas, anarquistas, que pintan Rojava como si fuera, no sé, la Comuna de París, o algo parecido, algo súper revolucionario y demás, por cosas que además he mencionado, que se ensalzan el papel de la mujer, cuando omite realmente que el ejército sirio, por ejemplo, no había esa separación ni nada, o la lucha del ecologismo, es decir, todo, incidir todo en las luchas parciales, que le da un carácter súper progresista, súper emancipador y súper transgresor a Rojava. Entonces eso, ¿por qué crees realmente que la izquierda occidental, y con todo, y la izquierda, vuelvo a repetir, toda la especie de izquierda, romantiza la cuestión kurda y en concreto Rojava? Bueno, hay que tener en cuenta de dónde venimos. Venimos de la caída del bloque socialista y hacen falta referentes. Cuando tienes esas necesidades, es lógico que todo lo que nos suene a rebeldía, lo podamos abrazar. Hasta ahí es comprensivo. Otra cuestión es que luego, pues, rasquemos un poco y veamos lo que son las revoluciones de colores o las primaveras árabes. Bien, en cuanto a lo que ha pasado en Rojava, el nexo con lo que ha ocurrido en Turquía es inevitable. Al final la lucha del PKK es una lucha loable, sin duda, y lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, en las montañas de Candil es algo a reseñar, porque tiene muchísimo mérito, luego están sufriendo esos kurdos, pero no tiene nada que ver la situación con lo que ocurre en Siria. A nivel del Estado español, tú lo sabes bien, por ejemplo, en Euskal Herria, pero sobre todo en Cataluña, es realmente histriónico. Bueno, ese filorroyabismo que se ve constantemente tratando de equiparar situaciones cuando no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Madrid, incluso, ¿no? Sí, sí, se ha visto. Sobre todo en Barcelona. En Barcelona a mí es una cosa que me impacta mucho. Más aún cuando puedes ver incluso banderas de la oposición siria, banderas que la está usando Al-Qaeda, cuando están en molestaciones a favor de acoger, de Bulema Cuyir y demás, porque ha sido un onguitorri fusiato que aquí en Uscar Herria, pero más a una manera y una escala mucho mayor, ¿no? Claro, el tema de la mujer, ¿no? Women dicen rollaba, se dice muchas veces, y ojo, fantástico, onguitorri, bienvenidos. Todo lo que sé hacer eso siempre es una buena noticia. Ahora, la mujer en Siria, tú ves, paseando por Homs, por Latakia, por Damasco, quienes son las mártires sirias y ves a mujeres de 50, 55, 60 años, vas al noreste de Siria y ves a mujeres kurdas de 25, 30 años. Ojo, fantástico, pero esos pasos ya están dados hace mucho tiempo. La primera persona, por ejemplo, que llevó a cabo un atentado suicida contra Israel fue una mujer de partido social nacionalista sirio. Claro, eso no se suele tocar. O que la propia mujer tuvo el sufragio universal en Siria antes que en Estados Unidos o en Holanda. Claro, los mismos Estados Unidos, por ejemplo, que hoy en día nos han creado las SDF, con el carnicero Brett Masvur, que fue, por ejemplo, quien llevó a cabo la cárcel de Abu Ghraib, donde se llevan las mayores matanzas de todo Irak. Y más aún viendo que hoy en día Siria es verdad que comparten muchas cosas con Turquía, 900 kilómetros de frontera, por ejemplo, pero dentro de este idealismo, como tú bien comentas, se da el hecho de, no, pero es que nos tienen que proteger a los kurdos. Primero se les ha pedido proteger al ejército sirio y después a Estados Unidos. Y encima dicen los kurdos, no, perdón, los kurdos, la mayoría de kurdos viven en Damasco y en Alepo. Son ciertos kurdos de las IPG, las IPJ, que hoy en día forman las SDF, el TFDM y el PIDE. Bien, pero igual que nosotros no le pedimos a Rusia que defienda a Siria cada vez que la antiga sionista ataca a Siria, aunque nos gustaría porque entendemos la real política hoy en día, estas personas, en cambio, le piden al gobierno sirio que les proteja cuando constantemente le están reaccionando. Incluso le han llegado a pedir a Estados Unidos que le proteja cuando ha entrado Turquía. Nos acordamos del don't abandon us, you is, don't leave, rollaba, don't abandon rollaba. Pero a ver, igual que nosotros no le pedimos eso a Rusia, entendido como un aliado táctico, independientemente de que podamos pensar lo que queramos de Putin, de Rusia, de Putin y de Kremlin, ¿cómo se os ocurre pedirle eso a Estados Unidos? Es vivir en una, bueno, una situación completamente distópica y que no tiene a ver con lo que es la realidad, ¿no? El resto de etnias, por ejemplo, en Siria, tú ves a los circassianos, a los armenios, a los exirios, estos están constantemente aliados con el ejército sirio desde el principio, con mandos de Damasco. Tú vas, por ejemplo, al Valle de los Cristianos y ves la fiesta de las cruces y ahí tienen su propia cultura, sus propios ritos, igual que tienen el Nibros en Siria. El Nibros hoy en día se, bueno, se celebra en Siria sin ningún problema, ¿no? Y, bueno, el tema por ahí. Hay que ver cómo han ido transcurriendo los acuerdos de Sochi, de Ginebra y de Astana. Cómo Rusia ha sido la primera en reivindicar el papel de estas milicias kurdas también a la hora de poder renegociar, pero incluso Kamishly, es decir, Estados Unidos no la dejó participar en negociaciones con el gobierno sirio, ¿no? Y, bueno, el mismo consejo a Sirio, que son muchos más que los kurdos, pues rechaza a la SIPG, y, bueno, pues los kurdos, pues en Siria han tenido ya muchísimos cargos. Incluso, ya si nos ponemos en modo hacer daño, podemos hablar también de la gente que ha estado en el batallón Azov y después han estado en Rollaba y han vuelto, que son varios los casos, o del falangista valenciano. Muchos nos dirán, ya, pero es que el ejército sirio también ha habido gente ultra derecha apoyando. Sí, pero nosotros no lo negamos. Eso ha sido culpa de la izquierda romanticista, la culpa de la izquierda infantil, que no ha sabido reer la situación y le ha dejado un monopolio entero a la extrema derecha para reivindicar luchas loables de gobiernos que son, sin duda alguna, progresistas. Y el caso muy importante es, por ejemplo, lo que ha pasado con Le Pen, Le Pen, Marine Le Pen defendiendo a Bashar al-Assad, que es algo que a mí me repugna, pero es que la izquierda mal llamada internacionalista se la ha dejado en bandeja y la izquierda, en este caso, ahora muy mal y la extrema derecha, si algo no tiene, es un pelo de tonta. Entonces, claro, hay que entender que una cuestión es Turquía y otra es Siria. Espero haber ayudado un poco a solucionar algunas dudas o, bueno, igual no me he explicado. Es verdad que me hubiera gustado explicar un poco más, pero esa es la idea. Sí, yo creo que se ha entendido muy bien porque al fin y al cabo prácticamente viendo un poco tanto la geopolítica o los propios acuerdos y alianzas, o sea, se ve bastante claro y con los datos que has dicho y más aún los hechos concretos, no acciones concretas, creo que blanco en botella leche, no se suele decir. Entonces, ahora sí, para acabar te voy a hacer una última pregunta. Entonces, un comunista o un antiimperialista debe apoyar la lucha de los kurdos y si es así, ¿dónde? Sin duda, claro, volvemos, ya siento otra vez volver atrás, pero claro, cuando decimos los kurdos, yo ya sé lo que me quieres decir, pero muchas personas, claro, no entienden lo mismo que tú y yo cuando decimos los kurdos. Los kurdos hay de todas las familias, como si no las de vascos. Vasco también es y turgáis, es mayor Eja o Sabascal. Claro, es que hay de todos los colores. Entonces, si entendemos esto, como la lucha que desde el 84 ha desempeñado el PKK, sin duda que la coalición HDP en Turquía se merece nuestro apoyo, que las personas que están resistiendo los montes de Candil en Irak se merecen nuestro apoyo, pero a nivel de Siria no existe ningún kurdista en Sirio. No hay ninguna base histórica para hablar de ello y más aún viendo con quién se ha estado aliando hasta el día de hoy. Entonces, bueno, creo que hay que hacer siempre esa diferencia y en Irán, pues, el sur no tiene que ver con el norte. Entonces, bueno, esa es más o menos la cuestión. Lamentablemente, el PKK de los 80 ya no existe. Pues, yo creo realmente que la gente va a entender bastante acerca de el recorrido histórico de los kurdos, la cuestión kurda por donde se establece, qué es un poco sus flamas o sus máximas de las cuales luego ellos se dotan de un corpus teórico incluso ideológico, podríamos decir, como hemos hablado antes con el confederalismo democrático y demás. Ahí incluso hemos visto un poco de dónde viene también la romantización de la propia izquierda que, como tú bien has dicho y yo lo he sostenido siempre, que el no saber actuar tanto en la geopolítica ni en las cosas propias de casa, que la estamos viendo en España, por ejemplo, con muchísimas cosas, que no saber acaban siendo monopolizados por la extrema derecha y es que es de tontos, realmente. Y luego, claro, y luego está, no, es que mira, un comunista que hace un análisis de clase y dice, no, pero eso es el que apoyar porque al final que antes es trabajadora, pero estás haciendo lo mismo que vos, ¿por qué vosotros lo habéis dejado? ¿Le habéis abonado el terreno? Ha estado en el clavo. ¿No? ¿No? Sí. Entonces, sí me gustaría que repitieras el libro de Pablo Zapag, ¿vale? Porque me interesa a mí, creo que le va a interesar a mucha gente cómo se llama. Sí, está por un lado el comentado del de José Antonio Ejido que es Siria es el centro del mundo y el de Pablo es Siria en perspectiva. Ya tiene traducciones a varios idiomas y bueno, ha estado en Siria también presentando en el árabe, ha estado en Inglaterra también y bueno, por mi parte felicitaros también por el trabajo que estáis haciendo desde hace muchísimo tiempo y la verdad que da gusto que os intereseis por cuestiones así. Es lo que tú dices, todos hemos podido pecar de ello y lo mismo en su día fui por Rollava, lógicamente, pero claro, a medida que escarbas te vas dando cuenta de ahí va, cosas aquí no me cuadran, que dice la resistencia palestina, que está diciendo Hezbollah y entonces ya empiezas a entender ciertas cuestiones, ¿no? Al final esto no es caer en un mecanicismo de no, si estás en contra de los yanquis seré los míos. Normalmente se cumple, es verdad, pero bueno, eso no nos impide también poder analizar y realizar una lectura más profunda que es lo que nosotros de Siria en al D desde 2016 hemos procurado hacer, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, a ti y a Yulen pues mandaros un saludo enorme y acordarme estos días pues de las canciones que está muriendo, bueno, no hay en Siria, sino sobre todo en Donetsk y en Lugas, que ha habido varios atentados desde las últimas horas y recordar también a nuestro compañero Pablo González que sigue justamente encarcelado por el gobierno ultrerechista de Polonia. Es que ricasco, oír. Pues muchísimas gracias, Asier. Tengo que decir a la gente que se pase también por las redes sociales de Siria en Hinalde que, bueno, que en tanto nos queda como en castellano los publicacentos lo va a entender todo el mundo. Que consigan Twitter, Instagram, Facebook también, ¿no? Las tres, no todas. Sí, y Telegram también tenemos, pero bueno, sobre todo las charlas. Ahora estamos de charla en charla junto a Euskal Herria a Donbass también. Estamos haciendo un set que se llama Conflictos enviados hablando de lo que estaba pasando en Donbass y en Siria, solo que desde el 24 de febrero pues evidentemente ya no está tan olvidado lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero bueno, nosotros sobre todo le damos importancia de ir pueblo a pueblo y de ir concienciando a las personas para que entiendan que el imperialismo no es algo que les afecta a los pueblos que están más alejados. No es que les pase a cuatro horas de ahí, no. Es que lo que está pasando ahí te está afectando a ti porque mira cómo te está aumentando el precio de la gasolina y cómo cada vez que han desarrollado tú tienes que defenderse. Este fin de semana se ha visto, por ejemplo, con el tema del gran premio de Arabia Saudí con la Fórmula 1 que han salido pues muchísimos medios de comunicación quejándose que mira que casi tiene que suspenderse el mercado Aramco. Claro, no se habla de la mayor catástrofe humanitaria que sufre el mundo hoy en día que está en Yemen. Claro. Entonces, si no entendemos que nos afecta a nosotros algo que pasa a miles de kilómetros es que aunque solo sea por una perspectiva individual y egoísta debemos actuar. Efectivamente. Pues ya os digo muchísimas gracias por toda la labor que realizáis desde Sira de Inalde. Si tenéis tanto o artículos o algo que queréis enlazar para, no sé, para que la gente pueda entender mejor lo que has expuesto envíamelos que yo los pongo en la descripción del vídeo encantado y así la gente puede informarse y bueno entender mejor el conflicto. Pues Ori, es que recasco a Sier por venir al canal y también un saludo a todos los compañeros y camaradas de Sira de Inalde y del Comité de Oster de Ría por el Donbass que también quiero saludar. Y nada, vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias espectadores por estar viendo el vídeo, por aguantarnos casi una hora y media y nada, darle like si os ha gustado la entrevista, suscribiros, no olvidéis que si queréis donar también podéis donar en Paypal que tenéis la descripción del vídeo y nada, vamos a dejar aquí a ser. Saludos camaradas. Muchísimas gracias, queridas con